Así me la he casado, haciendo todo igual, nomás por el que me plamo, no quiero trabajar, y ando de todo el mundo, te quito el nuevo año, y si no me andas viejo, adivinen donde estoy. Aprendo una morena, chica en el domoneo, sin saber ni quién era, que mi se enamoró, del carro que traía, la niña de Belagio, y cuando estaba dormida, no le dije ni adiós. Así me la he casado, haciendo todo igual, nomás por el que me plamo, no quiero trabajar, y ando de todo el mundo, te quito el nuevo año, y si no me andas viejo, adivinen donde estoy. Eso, eso es todo, y ahí se fue, ahí se fue el andariego, mira nomás, hasta por allá, para el sostenido de que lado, eso es todo, claro que sí. Temos bonitos como este, con el andariego, con el rey, ya se fue, tenemos muchos más, y vamos a seguir caminando con más, con más temas bonitos, vamos a mandar un saludo por ahí, para mi primo Eder, que por allá se encuentra, mira nomás, y traes algo, traenme algo por ahí, porque me estoy secando, yo tengo, tengo muchas, con este, con short, con el que nos da. Seguimos con más temas, a ver compañero, nos tienes por ahí, Lago. Claro que sí, bueno, por aquí nos piden que cambiemos el ritmo un poquito, por ahí para los que quieren bailar, me dicen que quieren bailar una tropicalita, una cumbia por ahí, algo bonito de Acapulco Tropical, como no tenemos un gran temazo de Acapulco Tropical, esto que suena más o menos así, para aquellos bailadores, ¿dónde está la raza bailadora?